Música Empleados demandan al presidente de la Corte de Cuentas en la Fiscalía General de la República Superintendente del Sistema Financiero y exfuncionarios policiales declaran en el caso Flores Taiwán En medio de la ola de frío, la solidaridad también se expresa en Los Salvadoreños Música Es viernes 17 de enero de 2014 y cuando estamos a las puertas de un nuevo fin de semana Tenemos importante información que compartir con usted Iniciamos de inmediato Un grupo de empleados de la Corte de Cuentas de la República acudió este viernes a la Fiscalía General de la República A presentar una demanda Los empleados acusan a Rosalía Otoches, presidente de la Corte de Cuentas, de agresiones También han reiterado la petición formal al Parlamento para proceder a la destitución del funcionario Empleadas de la Corte de Cuentas acompañadas por el sindicato de dicha institución Se presentaron ante la Fiscalía General de la República Para demandar a Rosalía Otoches, presidente de esta cartera de Estado Las trabajadoras lo acusan de agresiones Y sostienen que el funcionario ha violentado sus derechos como mujer Al usar frases en algunos medios de comunicación que ellas consideran como insultos Él dio unas declaraciones muy fuertes Y nos ha dañado nuestras imágenes como personas La dignidad de uno de mujer Nosotros pedimos que nos deje trabajar tranquilas No queremos nada de cosas políticas Pero el reclamo de los empleados de esa dependencia va más allá Los sindicalistas aseguraron que están siendo víctimas de acoso de parte del personal de seguridad de Toches El señor Rosalía Otoches Zabaleta cree que cualquier persona le quiere hacer algo Porque él está diciendo que aquí en el país ha habido una gran corrupción Y él va a destapar Lo que no destapa es que es lo que está haciendo este señor A partir del 26 de julio que él llegó a la Corte de Cuentas Mientras tanto, estos empleados han reiterado una petición a la Asamblea Legislativa A destitución del presidente de la Corte de Cuentas Informó para laprensagrafica.com, Rene Domínguez Y en otra información, el exdirector de la Policía Nacional Civil, Mauricio Sandoval Fue citado este viernes a la comisión especial que investiga el caso Flores Taiwán Durante su presentación, el exfuncionario policial reiteró que nunca recibió dinero en efectivo De parte del expresidente Flores El superintendente del sistema financiero, Víctor Antonio Ramírez Acudió este viernes a declarar ante una comisión legislativa Que investiga un donativo taiwanés de 10 millones de dólares Que recibió el expresidente Francisco Flores Durante su comparecencia, el superintendente negó que haya algún registro de cheques emitidos Por el exmandatario sobre esos fondos El funcionario consideró necesario aclarar que esa dependencia Solo puede tener acceso a registros de las operaciones activas de las personas Y no de las pasivas Mientras tanto, también fueron citados a la comisión El exdirector de la Policía Nacional Civil, Mauricio Sandoval Y José Luis Tobar Prieto, exdirector de investigaciones durante el periodo de Francisco Flores Uno, que durante el periodo comprendido entre octubre 2003 y abril 2004 Su servidor ya no fungía como director de la Policía Nacional Civil Dos, que durante mi gestión como director de la Policía Nacional Civil En el periodo 1999-2003 No recibí ningún dinero del licenciado Francisco Guillermo Flores Pérez Para la desarticulación de bandas de secuestradores Ni para pago de informantes Tres, que los fondos utilizados para las operaciones de la Policía Nacional Civil En su combate a la delincuencia Provenían del presupuesto anual asignado a la institución Y se utilizaban de acuerdo a los procedimientos establecidos por ley No hay ningún procedimiento porque no he recibido dinero algún Dinero para la desarticulación de bandas de secuestradores Con especial énfasis en el pago de informantes Ni ningún dinero en otra calidad Ni antes ni después de mi gestión También deseo enfatizar a esta comisión Que el periodo de mi gestión Como jefe del grupo especial Antisecuestros, GEAS E inmediatamente después Como jefe de la división de élite contra el crimen organizado Deco Fue del mes de septiembre del año 2000 Al 30 de septiembre del año 2002 Para la próxima semana la comisión especial citará a los exfiscales Belisario Artiga y Romeo Barahona Además a Miguel Ángel Simán, ex encargado del FISDL Y al expresidente de la República, Armando Calderón Sol Con imágenes y reportes de Samuel Doño Informó para la prensagrafica.com, Regina González Ya medidas acerca del fin de la campaña La actividad partidaria de los candidatos tiende a incrementar Este viernes el candidato del FMLN, Salvador Sánchez Serén Recibió el respaldo de un grupo de transportistas Y lo mismo ocurrió con Elías Antonio Saca del Movimiento Unidad Pero en este caso el respaldo fue de los jóvenes Los candidatos presidenciales siguen en su trabajo de cara a las elecciones del próximo 2 de febrero Esta vez, jóvenes estudiantes y otros sectores de la sociedad civil Como excombatientes y ex sindicalistas Mostraron su apoyo al candidato de unidad Elías Antonio Saca Este grupo de simpatizantes del exmandatario de la República Aseguraron que sus propuestas son las únicas que están acordes con las necesidades que tiene la juventud Y el demás sector poblacional Por estas razones hoy hacemos público nuestro apoyo a la candidatura de Tony Saca Bajo la bandera de unidad Estamos aquí por nuestra propia voluntad Y como muestra de madurez intelectual Y porque nuestras necesidades y problemáticas están representadas E incluidas en el plan de gobierno de Tony Saca Para buscarles una solución en conjunto Saca es el único que se ha comprometido a respetar la libertad sindical A respetar los convenios internacionales A otorgar un apoyo y más presupuesto a la Policía Nacional Civil Son propuestas coherentes, no populistas Por eso es que hoy tomamos una decisión inteligente Además se mostraron satisfechos con el candidato Por su gestión realizada cuando fue presidente Mientras tanto, la fórmula presidencial por el FMLN Se reunió con algunos miembros del sector transporte Que le mostraron su apoyo Los candidatos de izquierda se comprometieron a trabajar En brindar seguridad y apoyo económico para el sector Estamos nosotros públicamente declarando una adhesión En apoyo a la fórmula presidencial del FMLN Porque consideramos Porque consideramos que sus propuestas son viables Los empresarios reiteraron en el problema de la inseguridad Como el centro de la preocupación Y sobre ese particular El candidato de izquierda también ofreció su ayuda Si llegaba a la presidencia Informo para la prensagrafica.com René Domínguez La ola de frío que está impactando al territorio nacional Ha roto récord este viernes El Observatorio Climatológico del Ministerio de Medio Ambiente Ha confirmado que en las pilas Chalatenango El termómetro marcó esta madrugada 2.2 grados centígrados En medio de este clima Los salvadoreños han mostrado su solidaridad Con los más desprotegidos Los vientos y el frente frío en nuestro país Siguen afectando a personas indigentes en la capital Es por ello que voluntarios de la Iglesia Altar de Dios Internacional Don Bosco Se han dado a la tarea de ayudar con alimentos y ropa A las personas que duermen en el portal del Parque Libertad Los fondos y la ayuda pues Prácticamente hermanos de la iglesia colaboran Ellos pues aportan esta ropa en buen estado Que ya no usan Otra la compramos Y hay hermanos y amigos de De algunos otros lugares Que no pertenecen a nuestra iglesia Que también nos colaboran Y los alimentos que traemos pues Es también colaboración de De hermanos y amigos Que nosotros decimos el jueves que necesitamos llevar Cena y algunos pues Ofrecen algo y así Es que nosotros logramos tener esta Esta ayuda para los indigentes Y para los niños, para los jóvenes Asimismo el complejo Katia Miranda En la colonia Laico recibió al menos A 50 personas que duermen en las calles del centro de San Salvador Para que de esta forma Logran resguardarse del clima Según el SNET El clima estará cálido en horas diurnas Y fresco en horas nocturnas Y la temperatura disminuirá en horas de la noche Y madrugada principalmente En las zonas altas y montañosas Con imágenes de Francisco Alemán Informó para la prensagrafica.com Jorge Mejía Un autobús del transporte colectivo Que circulaba de Santa Ana Hacia Santa Tecla Fue consumido por un incendio La madrugada de este viernes Las llamas habrían iniciado Luego del recalentamiento Del sistema de frenos De la unidad No se reportaron lesionados Un autobús de la ruta 202 Que hace su recorrido Desde Aguachapán Hacia San Salvador Se incendió a tempranas horas Desde 17 de enero En la carretera Panamericana En la zona mejor conocida Como el Poliedro En Ur de Escolón Elementos de la estación De Antiguo Cuscatlán Se abocaron a sofocar la emergencia Que ocurrió en el carril Que de Occidente Conduce hacia Santa Tecla Según primeras indagaciones El siniestro se originó Por desperfectos mecánicos La unidad llevaba a pasajeros En el momento en que ocurrió el incendio Pero no hubo víctimas Informó para la prensagrafica.com Jorge Mejía En las notas internacionales El presidente de Estados Unidos Barack Obama Reiteró este viernes El compromiso de su gobierno De no espiar A quienes no amenacen La seguridad De su pueblo El gobernante Ha confirmado Nuevas directrices Para casos particulares De espionaje En el mundo Lo importante es que la gente En todo el mundo Independientemente de su nacionalidad Tenga claro que Estados Unidos No espía a personas normales Que no son una amenaza Para nuestra seguridad nacional Y que nos tomamos en serio Las preocupaciones Sobre la privacidad Esto también aplica A líderes extranjeros Daba la atención comprensible Que este tema ha recibido He dejado claro A nuestra comunidad de inteligencia Que a no ser que haya Un importante motivo De seguridad nacional No se vigilarán Las comunicaciones De jefes de estado Y gobiernos Amigos y aliados No nos vamos a disculpar Simplemente porque Nuestros servicios de inteligencia Son más efectivos Pero los jefes de estado Y de gobierno Con los que trabajamos En estrecha colaboración Y de cuya cooperación Dependemos Deben sentirse seguros De que estamos tratando Como verdaderos socios Los cambios que he ordenado Hacen precisamente eso Es un agrado Que se haya informado Este viernes Con el noticiero De la prensa gráfica Les invitamos a que se queden Con la entrevista en línea Nuestro invitado fue Jorge Villacorta Analista político